¿Cómo se hace un análisis sintáctico? Buenos días, hoy voy a explicar un ejemplo de cómo se hace un análisis sintáctico. Recordamos que análisis se refería a coger alguna cosa y dividirlo en sus partes más pequeñas y ver qué es cada parte. Los análisis, recordamos que hemos dicho otras veces que podemos analizar una oración, también existen análisis de sangre, donde se coge la sangre, se ve la parte de la que está compuesta y se observa las características de cada cosa. Bien, en este caso estamos con el análisis de oraciones. Entonces, el análisis sintáctico se refiere dentro de una oración a ver las partes que tiene la oración y decir qué es, pero no desde el punto de vista de cada palabra, de lo que es cada palabra, sino de la función, lo que hace un grupo de palabras dentro de una oración. Recordamos que en las oraciones veíamos que existían sujeto, predicado, y dentro del sujeto había palabras que eran el núcleo, dentro del predicado había otras partes, como podía ser el verbo que era el núcleo del predicado, y que había diversos complementos. Bien, ver cada parte de la oración y ver qué función tiene es lo que llamamos análisis sintáctico. Los análisis sintácticos se pueden hacer de muchas formas en cuanto a la forma. Un método sencillo es ir subrayando debajo de la oración, señalando las partes de cada oración e indicando qué función es la que realiza dentro de la oración. Cuando hablamos de decir qué función, podemos imaginarnos, por ejemplo, pues yo que sé, en un trabajo, en una empresa, pues hay diversos grupos de personas y cada una tiene una función dentro de esa empresa. Unos hacen reparaciones, otros llevan la contabilidad, etc. Eso es, se refiere a la función que cumple dentro de un grupo. Aquí se trata de ver las partes de la oración y qué función realizan, hacen dentro de esa oración. En muchas ocasiones ya os he dicho que la parte más importante de una oración sería el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es la única palabra absoluta y totalmente imprescindible para que se considere oración. Por eso, lo más fácil es empezar a estudiar las oraciones a partir del verbo. En la primera oración, el electricista arregló la avería en muy poco tiempo. Buscamos el verbo, que es la acción. Todo el mundo puede ver fácilmente que es arregló. Ponemos debajo de arregló el verbo. El verbo siempre es el núcleo, la parte más importante. Núcleo se refiere a la parte principal. Entonces, el verbo es el núcleo del predicado. Es, la palabra es un verbo y su función, la función que cumple es ser núcleo. Ser núcleo del predicado. Ahora vamos a localizar el sujeto. El sujeto sería el que, la persona, animal o cosa, que realiza la acción. Habíamos dicho que una forma sencilla de encontrar el sujeto era cambiar de tiempo, perdón, cambiar de número, el verbo. Esto es, está en singular, lo paso a plural. El electricista arreglaron. Claramente se ve que si cuando yo pongo arregló en arreglaron, la parte que tiene que cambiar necesariamente es el electricista. Los electricistas arreglaron la avería en muy poco tiempo. Queda bien, por lo tanto, la parte que ha cambiado es el electricista. Dentro del sujeto, la palabra importante, la que es el núcleo, vemos que es electricista. Habíamos dicho que dentro de la oración todo lo que no es sujeto es predicado. Por lo tanto, todo esto es predicado. Ya tenemos el sujeto con su núcleo, el predicado con su núcleo y vamos a observar otro grupo de palabras. Otro grupo de palabras que vemos claramente, tenemos por un lado la avería y por otro lado en muy poco tiempo. Son grupos de palabras que vemos que tienen una cierta unidad. Si nos fijamos, ahora tenemos que ver qué función cumplen dentro de la oración. Habíamos visto que algunos verbos tenían algunos complementos que lo que hacen es darle, añadirle más significado a la oración. Algunos complementos se ve que son necesarios porque sin ellos el verbo, pues parece que no entendemos muy bien lo que quiere decir. Es decir, ese complemento le llamábamos complemento directo. Recordamos que el complemento directo es un significado que se añade al verbo que es necesario, que le da un sentido completo al verbo. Para averiguar, para comprobar, si un determinado complemento era complemento directo, una de las formas era pasar la oración a pasiva. Y en la oración en pasiva, lo que es complemento directo se convierte en sujeto. Vamos a comprobar, sería, la avería fue arreglada por el electricista en muy poco tiempo. Eso es totalmente correcto, por lo tanto, quiere decir que la avería es un complemento directo. También habíamos dicho que el complemento directo se podía sustituir por los pronombres lo, la, los, las. El electricista lo arregló en muy poco tiempo. Bien, queda totalmente demostrado que la avería es el complemento directo. Si queremos ir a, todavía, estudiar un poquito más, nos daríamos cuenta que dentro del complemento directo la palabra que tiene más peso es avería. Eso sería, lo llamaríamos también, núcleo del complemento directo. En muy poco tiempo no es un complemento que hayamos estudiado hasta ahora, pero vemos claramente que se refiere a la duración. Ya iremos viendo en sucesivas explicaciones los diferentes complementos circunstanciales que existen, que se refieren a tiempo, lugar, modo, etc. Si podemos poner ya, ya que lo he mencionado, que esto sería un complemento circunstancial que añade determinadas circunstancias. Ya iremos viendo los tipos que hay. Vamos ahora a la siguiente oración. Escribí una carta a mi abuela desde el lugar de vacaciones. El verbo sería escribí. Claramente. Si buscamos el sujeto que va a realizar la acción, si lo pasamos a el verbo, lo ponemos en plural, escribimos una carta a mi abuela desde el lugar de vacaciones. No he tenido necesidad de cambiar nada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ninguna de las palabras que vienen es el sujeto. Ya hemos visto otras veces que existen oraciones en las que no aparece el sujeto y que se llama en esa situación, en esa circunstancia, se le llama sujeto elíptico. Elíptico porque no aparece. Vemos claramente que lo podemos sustituir porque es primera persona del singular, pues sería yo, que sería un sujeto elíptico. Si yo vemos, comprobamos que se lo ponen en plural, escribimos nosotros, efectivamente. Si yo es el sujeto, todo lo demás, en este caso todo, es el predicado. En este predicado ya hemos visto que escribí que es el verbo, sería el núcleo, es un verbo, es un verbo y tiene función de núcleo. Vamos a ir fraccionando, dividiendo, partiendo la oración en bloques. Entonces, según vemos que hay sustantivos, etcétera. Vemos claramente aquí una carta que sería un bloque, a mi abuela sería otro bloque, desde el lugar de vacaciones sería otro bloque. Bien, ¿por qué hago esta división en bloques? Pues porque veo que tienen un significado, que aportan algo concreto y que va todo junto, de tal manera que yo no puedo quitar una sola palabra, sino escribir una a mi abuela. No, tengo que poner una carta. ¿Escribir carta? Tampoco. Es una carta, un bloque. Bien, sería como los ladrillos con los que construimos un edificio. Bien, vamos a ver, a este verbo escribir se le aporta un significado, que es, que se dice que es aquello que se escribe, una carta. Entonces ya tenemos una pista de que esto podría ser un complemento directo. Vamos a comprobarlo. Lo pasamos a pasiva. Una carta fue escrita por mí a mi abuela desde el lugar de vacaciones. Eso tiene perfecto sentido, por lo tanto, esto es un complemento directo, ya que al pasarlo a pasiva se convierte en sujeto. Y eso solamente ocurre con los complementos directos. Además, la escribí a mi abuela desde el lugar de vacaciones. Perfecto. Bien, a mi abuela podemos entender que es la persona que recibe la acción. además empieza por a, pues eso ya nos da una pista de que es un complemento indirecto. Recordamos, recordamos que los complementos indirectos los podíamos sustituir por el pronombre le, y que cuando había otros pronombres, ese le se convertía en se. Se la escribí desde el lugar de vacaciones. ¿Se? ¿Quién? A mi abuela. La, una carta. Luego, la, complemento directo, como utilizo el pronombre se o le, sería complemento indirecto. Desde el lugar de vacaciones vemos también que es el lugar desde donde escribe. Entonces, ya, ya hemos dicho como antes que sería un complemento circunstancial, que se llama complemento circunstancial. Como las circunstancias son muy diferentes, puede ser de muchas diferentes formas, de muchas diferentes tipos, pero eso ya lo veremos más adelante. Vamos a ver la última. El verano pasado compramos una alfombra a un vendedor ambulante. Lo mismo, buscamos el verbo, el verbo compramos, que es la acción, pasamos el verbo a, cambiamos el verbo de número, aquí es plural, lo ponemos en plural, el verano pasado compré una alfombra a un vendedor ambulante. que al cambiarlo no cambia ninguna de las otras cosas, por lo tanto, quiere decir que, como en la anterior, aquí tampoco está el sujeto. El sujeto sería nosotros, nosotros, sujeto elíptico, y como en la anterior oración, todo lo demás todo lo demás es predicado. Compramos una alfombra, vemos que una alfombra está añadiendo un significado importante al verbo, por lo tanto, ya tenemos sospecha de que esto puede ser un complemento directo. Comprobamos, una alfombra fue comprada por nosotros el verano pasado a un vendedor ambulante. Perfecto, efectivamente, lo hemos comprobado que esto es un complemento directo. El verano pasado la compramos a un vendedor ambulante. Perfecto, ya hemos ratificado por dos procedimientos que esto es un complemento directo. El verano pasado nos dice, nos habla de cuándo ocurrió. Luego ya tenemos la pista de que es un complemento circunstancial. a un vendedor ambulante viene, parece ser que es el que la persona que recibe la acción, por otro lado, viene encabezado por, viene introducido por la preposición a, tengo sospechas de que esto podría ser un complemento indirecto. Lo comprobamos. Habíamos dicho que los complementos indirectos se estudia por le o por se. El verano pasado le compramos una alfombra. Bien. El verano pasado se la compramos. Perfecto. Luego esto sería complemento indirecto. Indirecto. Ya hemos dicho que, ya he dicho anteriormente que en todos los complementos hay siempre una palabra que es la principal, que es la que llamaríamos núcleo. En este caso, la palabra principal de una alfombra sería alfombra, núcleo, es el núcleo del complemento directo. Vendedor sería la palabra importante, es el núcleo del complemento indirecto. Verano sería el núcleo del complemento circunstancial. En estos casos, carta sería el núcleo, abuela sería el núcleo, lugar sería el núcleo. Son los sustantivos que son los núcleos de los diversos complementos. Bien, pues esto sería una forma sencilla de cómo realizar un análisis sintáctico de oraciones, donde se indica los bloques de palabras, la función que cumplen dentro de la palabra, dentro de la oración. Recordamos que hasta ahora hemos visto el sujeto dentro del predicado, ya hemos visto el núcleo del verbo, los complementos directos, complementos indirectos, hemos hablado también, hoy he hablado también del complemento circunstancial y en el día, y en otros días hemos hablado también del complemento agente, que sería para las, que es para las oraciones en voz pasiva y el atributo en las oraciones en el tipo de oraciones de verbos cumulativos. Bien, pues seguiremos avanzando y explicando próximamente los complementos circunstanciales. y Gracias.